México, la nueva televisión digital en la meca de la música. Nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti. De México Distrito Federal para el mundo. Tú eres el protagonista. Dando a conocer todo tu talento hasta ser escuchados en el último rincón. Donde tú estás, está Mexicanísima TV TV. Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanísima TV Radio Ciudad de México? Transmitiéndoles en vivo y en directo desde la bella ciudad de Bogotá, Colombia. Para todos ustedes, mis oyentes y mis televidentes del canal. Es mi invitado especial, él es Edgar Guerrero. Después de tres años de estar inactivo en la música y en su vida personal, pues aquí lo tenemos. Gloria a Dios de Nueva Vuelta. Él es Edgar Guerrero. Los saludamos en la tardecita de hoy. Edgar, bienvenido a la vida y bienvenido al al arte y la cultura nuevamente. Mil gracias, güey. Muy, muy agradecido con Dios, ¿cierto? Porque realmente me dio otra otra oportunidad de las que a cualquiera no se la da. Entonces, estoy agradecido con Dios y pues nuevamente con usted por tenerme en cuenta y regalarme este apoyo, esta oportunidad de a través de usted y de la emisora y de los medios, volver a arrancar de nuevamente con la música. Bueno, hay unos temas muy espectaculares respecto a la música allá desde la Ciudad de México. También le hice una entrevista por radio. Uno de los temas que me llama la atención que son de puño y letra. Hagamos recuento de los temas. Sí, claro, eso son composiciones de Edgar Guerrero, el Bohemio, el Valle, sí, señor. Tengo aproximadamente para unos veinte, veinte temitas buenos, cantineros, despechito, eso le cuento. Hay un hay un tema que que el último tema que sacó al merca. El último temita, pues, por decirlo así, cierto, titula Te cansó mi cariño. Bueno, Edgar, ese es el que vamos a promocionar en la tardiceta de hoy. Te cansó mi cariño. De Edgar Guerrero, el Bohemio del Valle. Solamente aquí. Dime por qué, mujer, te canso mi cariño. Nunca pensé que fueras así, tan cruel conmigo. Te marchaste con otro dejándome una herida, acabando conmigo con tu negra traición. Mujer, no quiero verte jamás en mi camino. Mujer, no quiero verte jamás en mi camino, ni menos implorando que te dé mi perdón. Estoy en esta mesa. Estoy en esta mesa y borracho voy a olvidarte. Juro voy a sacarte de aquí de mi corazón. Voy a seguir tomando y solo tú eres la culpable. De que muera borracho perdido en el licor. Voy a seguir tomando y solo tú eres la culpable. De que muera borracho perdido en el licor. Canta, Edgar Guerrero, con amor y despecho. Bohemio del Valle. Dime por qué mujer te canso mi cariño. Nunca pensé que fueras así, tan cruel conmigo. Te marchaste con otro dejándome una herida, acabando conmigo con tu negra traición. Mujer, no quiero verte jamás en mi camino, ni menos implorando que te dé mi perdón. Estoy en esta mesa y borracho voy a olvidarte. Juro voy a sacarte de aquí de mi corazón. Voy a seguir tomando y solo tú eres la culpable. De que muera borracho perdido en el licor. Voy a seguir tomando y solo tú eres la culpable. De que muera borracho perdido en el licor. Uy, 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 qué tema espectacular. Mira nada más. Y bueno, ¿dónde podemos conseguir a Edgar Guerrero el Bohemio del Valle? Suelte la sopa, compadre, todo lo que tenga. A ver, el Bohemio del Valle lo encuentra muy fácil, muy fácil y sencillito. Mi número es celular, ¿cierto? 319-675-1572 o también al 328-31-2837. Ahí consiguen al Bohemio del Valle para con la izquierda evento, con la izquierda presentación dentro y fuera del país, por no decirlo más, ¿cierto? Perfecto. Bueno, gracias Edgar. Y próximamente vamos a tener al aire ya la página web de El Bohemio del Valle. Así que lo pueden encontrar también en www.edgarguerreroelbohemiodelvalle. Ahí lo van a encontrar próximamente. A mis oyentes, mis televidentes, un abrazo especial. Hasta una próxima ocasión. Somos Mexicanísima TV, TV. Búscanos en nuestras redes sociales.